¿Qué es el EUTR? Vamos a dar hoy algunas pinceladas. Este reglamento lleva cinco años en vigor en España y sus obligaciones implican tanto a los agentes que ponen madera en el mercado como otras obligaciones para las administraciones que son las encargadas de hacer el control. El Ministerio coordina y hace la interlocución con la Comisión Europea y son las comunidades autónomas las encargadas, las competentes en hacer el control. Por eso es la razón por la que hemos invitado aquí a este panel de expertos que, como veis, son lo mejor de cada casa, que han venido a hablarnos del EUTR. Por parte del Ministerio está mi compañero José Brotón, que es el jefe de servicio que coordina el EUTR desde el Ministerio. Y después tenemos a Dictinio Belloso de Asturias, Jacobo Aboal de Galicia, Javier Espinosa de Cantabria y Mari Carmen González del País Vasco. Vamos a intentar no ser muy intensos, no vamos a poner presentaciones y lo que queremos es dar una panorámica cada uno desde su ámbito. Así que, bueno, pues adelante Pepe con los avances y los retos que tenemos. Pues muchas gracias. Hace unos años todo esto empezó con una campaña que estaba muy bien porque era como... ¿Comercias con madera? ¿Tienes algo que ver con la madera? ¿Esto te interesa? Pon la oreja. Lo digo así como para los del fondo, por si a lo mejor estamos dudando si esto me interesa o no. Si tienes algo que ver con la madera, si comercias con madera, quizás este reglamento te está exigiendo unas cosas que tenemos que cumplir todos porque es una obligación. Mi idea era un poco contar de dónde viene este reglamento para dar paso a las autoridades competentes que son quienes los aplican sobre el terreno. Nosotros somos la parte que coordinamos la actuación en España. El Ministerio no hace controles, solamente es la coordinación. Este reglamento nace del G8, del grupo de países más ricos que un día se juntan y dicen que tenemos un problema comercial. Un problema comercial no es medioambiental, no es que nos preocupen las talas ilegalas y nos da un poquito igual que le pase a los indígenas del Amazonas. Somos grandes empresarios y tenemos un problema comercial, un problema de empresa. Entonces surgió todo esto, que nos ha venido muy bien para luego implementarlo a nuestro nivel que sí nos interesa, medioambiental, social, cultural y todas estas labores que son las que realmente le dan sentido. Pero el origen real no fue un origen medioambiental, fue un origen comercial. ¿Qué dijeron? Pues que había un problema. Un problema porque había unas talas ilegales, había una falta de control en cuanto a las talas, en cuanto al comercio de madera ilegal que existe en el mercado. Se estima que era un 30%, son estimaciones muy complejas de decir con datos fiables, pero se habla de eso, más o menos de datos de la FAO, de que un 30% del mercado mundial tiene un origen ilegal. En mayor o menor medida. ¿Qué pasa? Que esto interfiere con el comercio, interfiere con quien lo está haciendo bien. Quien no lo está haciendo bien, está afectando negativamente a quien lo está haciendo bien y se pone freno o se pretende poner freno. ¿Cómo se hace? Con un plan de acción. Todo va a hacer un plan de acción, plan de acción de vamos a arreglar esto de diferentes formas. Con ayuda a cooperación, con políticas de compras verdes, con diferentes medidas de diferente ámbito y con un reglamento en origen fundamental que es el reglamento FLE. Es el acrónimo de las leyes forestales de gobernanza en comercio en origen. Lo que pretendía este reglamento es establecer unas relaciones comerciales de países de origen con los países que compran, mediante unas licencias, garantizando que las maderas en origen cumplen con la legalidad. Que se vio que este reglamento FLE no cubre con todos los países, solamente los que proactivamente tienen esta relación con la Unión Europea. El resto de los países, el resto de las importaciones de madera están englobadas dentro de otro reglamento, que es el reglamento EUTR, el reglamento de la madera de la Unión Europea. Este reglamento, que afecta a los importadores y muchos de vosotros quizás lo seáis o quizás no, os veis afectados igualmente. El contexto es muy internacional, pero luego bajamos a un nivel local y tiene una afección sobre los aprovechamientos de este bosque y todos los aprovechamientos locales tienen también la afectación dentro de este reglamento, no solo las importaciones. Pero ese origen viene de esas importaciones. El tema del EUTR es el otro reglamento, un reglamento que aplica la Unión Europea y que se transpone en España por un Real Decreto, que establece que son las comunidades autónomas quienes hacen los controles. Todo esto es la base, un poco larga y compleja, y que de hecho os invito a que paséis por el stand del Ministerio, que es precioso, lo habéis visto todos al pasar a la izquierda, donde hay unas explicaciones un poquito detalladas y de hecho también tenemos unos boletines que os hemos pasado donde explican también que es este reglamento de la madera. ¿Qué pasa con todo este batiburrillo? Que realmente hay unas obligaciones. Todo esto no es más contado, está muy bien, pero yo como agente, yo como alguien que aprovecha madera del monte o alguien que importa madera de fuera o alguien que hace las dos cosas o que no hace ninguna de las dos, pero estoy en contacto con esta gente que aprovecha, que vende, estoy por ahí. ¿Qué pasa? Hay unas obligaciones. Hay unas obligaciones que son básicamente dos. Hacer una declaración responsable, todo aquel que aprovecha madera o que importa madera tiene que hacer una declaración responsable, tiene que hacer un papel diciendo que soy un agente que aprovecho madera del monte o que soy un importador que introduzco madera en el mercado y comunicarlo. Es una obligación que todos tenemos que hacer. Todas las obligaciones que exige un reglamento tienen un régimen sancionador por detrás. El no hacerlo incurre en una infracción y esa infracción nos puede afectar. Entonces tenemos que conocer la norma, tenemos que aplicarla y tenemos que saber de nuestras obligaciones. La primera sería esta declaración responsable. Anualmente tengo que hacer un papel diciendo que soy un importador de madera o soy alguien que aprovecha madera, soy un repartante forestal, aprovecho madera y saco tantas toneladas de madera del monte. Esa obligación existe. La segunda obligación es tener un sistema de diligencia debida que básicamente es que tienes que tener registrado y trazado todos tus procedimientos. Ya está. Porque puede venir una inspección y te lo va a pedir. Tú tienes que tener un registro de los procedimientos y un registro de los pasos que tú has dado que básicamente me guardo la factura en un cajón. Muy bien, pues si te guardo la factura en un cajón tenemos que saberlo, tenemos que tener un registro. Esto te lo pueden preguntar y puede ser muy simple o muy complejo. Un general importador tiene una cadena de una trazabilidad, una cadena de custodia que va a tener que garantizar toda una trazabilidad desde el origen hasta mi empresa. A un rematante forestal simplemente va a ser yo corto y ya he hecho mi declaración y todo esto se le ha vendido a este señor y ya lo tiene para quien lo quiera ver. Estas dos obligaciones son las que exige el reglamento. Son muy simples. Conceptualmente tenemos que tener claro la diferencia de si realmente nos aplica o no nos aplica. Si realmente estoy aprovechando del monte esta madera o realmente estoy trabajando para un tercero con lo cual yo no soy el propietario de la madera, alguien me está contratando, yo soy una cuadrilla que corta, por lo tanto yo no tengo que hacer nada, será el otro el que tenga que hacerlo. O le estoy comprando a un almacén Manolo de España, por lo tanto ni una cosa ni la otra. Ni importo de fuera ni aprovecho del monte. Comercio con madera, pero no soy un agente, no tengo las obligaciones que me exige el reglamento. Estas dos diferencias son o ser agente o ser comerciante. Quizás es complicado, pero yo creo que nos quedemos con que hay dudas y que si estoy por este mundo debería estar interesado en esto, porque me pueden hacer una inspección y me puedo poner una infracción por no tenerlo claro. Esto que me contó Pepe del Ministerio en su momento no me enteré de nada, porque es verdad, yo soy el primero que lo conozco, no me estoy explicando bien, pero es que es casi la hora de comer y estoy un poco sin café. Pero lo importante es que nos quedemos con que si me estoy dando por aludido, debo informarme, debo informar que hay un reglamento, el 9.5, el 2010, hay otro reglamento, un real decreto, que es el 10.88 de 2015, puede ser que me esté afectando y puede ser que sufra una inspección mi empresa, si importa madera o si aprovecho madera. Y con eso quiero que os quedéis. Esta es mi misión en este pequeño foro, y ahora sí que me gustaría dar paso a las... Bueno, perdona que no sea el moderador. Bueno, muchas gracias Pepe, sobre todo por despertarnos a todos la pregunta de ¿seré yo el obligado a cumplir con este reglamento? Bueno, las respuestas algunas las encontraréis hoy, si no ahí tenéis el folleto con la dirección de nuestra página web donde estamos disponibles. Bueno, Dictinio, es un placer venir a hablar del UTR a tu casa y además en esta feria en la que tú has metido tanta energía, así que, bueno, pues adelante y te escuchamos, vuestra situación en Asturias. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, voy a intentar traer una presentación, pero ni la pongo y desisto de ella, porque, bueno, vamos a intentar agilizar un poco esto. A ver, a mí básicamente la charla decía retos a implementar. Para mí el UTR, que al principio ya era una cosa como muy teórica y no lo acabamos de ver bien, y después de unos cuantos años que ya vamos de aplicación, yo ya empiezo, digamos, a entenderlo y a ver por dónde va esto. Ya no me meto en lo que ha dicho José de Nación y todo esto. Para mí esto es una revolución en el sistema de control de la madera sin entrar a más cosas. O sea, básicamente, el sistema que teníamos nosotros de controlar la madera hasta ahora era el que te venía a la ley del 57, es que tú necesitabas un permiso de corta. Un permiso de corta en el que se decían los metros cúbicos que había y con esos metros cúbicos tú tirabas para adelante. ¿Qué se hacía? Llegabas al monte y decías, aquí hay tanto. Entonces, teníamos todo un mercado basado en unas, digamos, en estimaciones. Al final nunca se sabía qué madera se había cortado, no se sabía, bueno, no se sabía por dónde se movía. Entonces, ha llegado el EUTR y nos ha creado, digamos, un sistema de controlar la madera distinta. Un sistema que tiene cuatro partes. La diligencia de vida, la declaración responsable, un plan de control y sanciones. Hay esas cuatro partes. Primera, diligencia de vida. La diligencia de vida es simplemente un sistema que tiene que tener el que comercia con madera para saber esta madera que tengo aquí, poder llegar, digamos, que me entra en fábrica por este lado y me sale por este otro, pues yo tengo que tener un sistema intermedio por el cual me garantice que si de aquí han entrado 500 metros cúbicos, pues me salen 500 metros cúbicos con sus descartes. No te pueden salir 700 metros cúbicos ni te pueden salir 300. Básicamente, eso es el sistema de diligencia de vida. Segunda parte, la declaración responsable. La declaración responsable, esa es parte, tanto es obligación, tanto de la administración como de la gente. La administración tiene la obligación de poner a disposición de la gente un sitio, un modelo, un modelo de esa declaración responsable y de guardar los datos. Entonces, la declaración responsable y el agente lo que tiene que hacer es declarar antes de finales de marzo de cada año lo que hizo el año pasado. ¿Qué hemos conseguido nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con eso? Bueno, pues hasta este año la declaración responsable la hicimos a base de fichas en papel que les mandábamos a los agentes y, sobre todo, muy en contacto con las asociaciones, con las maderas. Ellos nos la devolvían, nosotros las guardábamos en una base de datos y, bueno, luego ya llegaríamos a la segunda parte. Este año no. Este año la verdad es que hemos dado un salto cualitativo importante gracias al Ministerio. El Ministerio puso en marcha una aplicación en la cual se han dado de alta la aplicación FLEG, creo que es, no, EUTR, perdón, EUTR, en la cual todos los agentes se dan de alta a los agentes y nos damos de alta a nosotros. Y entonces nosotros luego hemos hecho una ficha de servicio también en la página web del Principado de Asturias que directamente ya te dirige a la aplicación del Ministerio. O sea, esa primera parte, nosotros este año la tenemos bastante bien, yo creo, gracias a la colaboración entre los dos organismos. Entonces, este año ya hay 60 y de orden casi 70 agentes que han declarado que tienen madera en Asturias y han declarado casi 650, 660.000 metros cúbicos. Bastante menos de lo que se corta en realidad, lo cual no quiere decir nada porque, por ejemplo, ENCE, que corta bastante, no está radicada en Asturias y lo declararán en otro lugar. Entonces ya tenemos las dos partes, la diligencia de vida, las empresas que tienen su diligencia de vida y luego tenemos la declaración responsable. Bueno, las declaraciones responsables las hace la gente hasta marzo, los agentes hasta marzo, y luego nosotros después del verano, para dejar un tiempo así que aposenten las cosas, vamos a hacer un plan de control. Un plan de control que consiste básicamente en escoger una serie de empresas de esas que han dicho su declaración responsable e ir a ver si lo que nos han dicho es verdad y si tienen el sistema de diligencia de vida implantado. Ya lo hemos hecho. Ese plan de control, hicimos uno en el año 2016, que fue un plan de control, digamos, por ahora son planes de control informativos. Oye, que tienes que hacer esto, pero bueno, pero este año vamos a hacer otro después del verano y de este plan de control, pues puede ser que ya empiecen a salir sanciones, porque la verdad es que ya se lleva años metido, ya se lleva años implantado con el sistema del EUTR implantado y que bueno, que yo creo que ya la parte informativa ya está dejándose un poco de lado. Y digamos nada más, plan de control, hubo una parte también del plan de control que es sobre las empresas, sobre los importadores, y ese sí que hemos hecho un plan de control que se hizo a principio de este año, en febrero y marzo, sobre, me parece que fuimos a ver, cuatro o cinco empresas importadoras que fue en colaboración, bueno, lo organizó, digamos, el ministerio y fue en colaboración del SEPRONA con la consejería. Cuando digo SEPRONA es para asustar un poco, porque al final, o sea, no es una cosa sola administrativa de la consejería, es un delito, es administrativo, pero ya empieza a adquirir una dimensión bastante más importante y que digamos que el incumplimiento del tema del EUTR todavía nadie se lo ha tomado muy en serio, pero yo creo que va a acabar cayendo sanciones y sanciones muy grandes. Y digamos que todo esto viene refrendado por cómo empezó la ley de Montes cuando hubo el cambio en la ley de Montes del año 2015. Dice, el cambio importante por lo que se cambió la ley de Montes fue por el EUTR, para adaptarse al EUTR. Volvemos a lo que he dicho al principio. Nosotros veníamos de la ley del año 57, de cómo se hacen los permisos de corta, y la ley de Montes lo cambió todo. Básicamente, tú no tienes que cortar. Si quieres cortar pinos, si quieres cortar eucalitos, piensas de crecimiento rápido, no necesitas ningún permiso. Eso necesitas una creación responsable. Y luego, tú tienes que decir, una vez cortado eso, y me parece que en el plazo de un mes desde que has cortado, tienes que mandar otro escrito diciendo, oiga, señor de administración, yo le dije que iba a cortar esto hace dos meses, le dije que iba a cortar esto, y lo he cortado, y la madera que me ha salido es esta. Tú ya dices la madera que te ha salido, pero no la dices antes, la dices después. Cuando la has cortado, la has metido en fábrica, has sido capaz de medirla, y la dices con exactitud. Ese número, que es el que tú vas a decir que te ha entrado con exactitud en tu fábrica, es el que formará parte, digamos, el que al final forma parte de tu permiso de corta, la suma de todos esos metros cúbicos que has sacado, pues son lo que has entrado en tu fábrica y que tu sistema de diligencia te tiene que decir luego qué es lo que has vendido. Y, bueno, básicamente lo he explicado así de prisa y corriendo, pero yo creo que para mí esto, ya digo, es una revolución en el sistema de control de la madera en la cual nosotros ya estamos, ya hemos empezado. Nos falta que aquí todavía seguimos con el sistema del permiso de corta, hacemos del orden de 8.000 permisos de corta al año, que con este nuevo sistema yo creo que eso nos quedarían básicamente 1.000, 1.500, no tendríamos que hacer nada más. El resto yo para mí iría por el otro sistema de la UTR. Y, bueno, y nada más. He intentado aligerar lo máximo posible, visto el tiempo que vamos. Y, bueno, nosotros todavía no tenemos el sistema, todavía seguimos con los 5.000 permisos, pero por lo que yo sé, en Galicia hace tiempo que ya aplican lo que es lo de la nueva ley. Y, bueno, yo no sé si los demás tendréis ganas de oír lo que quiere decir Jacobo, pero yo la verdad es que sí que tengo, a ver cómo lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dictinio, por esa visión desde una comunidad autónoma de la importancia de la colaboración entre las administraciones. Has mencionado la colaboración con el Ministerio, por ejemplo, con la aplicación informática, también con el SEPRONA. Y, bueno, yo creo que aquí vamos a dejar claro que en este tema las administraciones vamos todas a una. Y damos la palabra a Jacobo Aboal, que es la autoridad competente del EUTR en Galicia, desde la parte de la administración forestal. Y, bueno, la situación de Galicia, el sector forestal de Galicia es particular en sí mismo y las herramientas que se utilizan, pues, también. Y Jacobo nos las va a presentar. Gracias. Bueno, así es. Lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer a la organización, al ayuntamiento y al ministerio por acordarse de nosotros. Y yo creo que estas charlas siempre están bien, incluso para volvernos a ver. Yo trabajé en gestión forestal durante bastante tiempo. De hecho, tuve la oportunidad de coincidir con mucha gente que estoy viendo ahora. Después fui a extinción al dispositivo de contraincendios y he vuelto hace relativamente poco, hace unos meses, hace seis meses. En Galicia hay tres autoridades competentes. Dos de ellas pertenecen a la Consejería de Economía e Industria. Es la Dirección General de Consumo y Comercio y la Dirección General de Energía y Minas. Y luego está la tercera, actualmente, que es la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal, que pertenece a la Consejería de Desarrollo Rural. En la que estoy yo. Haciendo la separación por agentes, más o menos vendría a ser agentes 1 y 2, actualmente los agentes de los cuales sería autoridad competente la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal. La forma de acercarse a diferentes cuestiones es variada. En el caso de Galicia, el reglamento EVTR 95-2010 coincidió con los trabajos para nuestra primera ley de motos en Galicia, que finalmente se publicaría en el año 2012. Ahí ya éramos conocedores de que se estaba tratando este tipo de temas y se fueron incluyendo una serie de artículos. Lo primero que creo que tengo que hablar es de estadística, porque tiene mucha relación con lo que voy a contar a continuación. La ley de año 2012 creaba un registro de empresas del sector forestal de Galicia. El registro de empresas del sector forestal de Galicia iba dirigido para saber cuál era la actividad empresarial que había en Galicia relacionada con el sector forestal y conocer la actividad que se producía en esas empresas. En esas empresas tenía que darse de alta toda empresa relacionada con el mundo forestal. Y cuando digo toda empresa, pasando por empresas de servicios, tratamiento servícola, repoblaciones, pasando por empresas que se dedicasen al aprovechamiento de pastos en montes y, desde luego, pasando por las empresas que se dedicasen a la transformación y a la comercialización de productos relacionados con la madera, específicamente a través de una división. Y ahí ya se especificaba que anualmente tenían que darnos una información que se llamó comunicación anual, donde nos tenían que básicamente dar información de cuatro cuestiones. La primera es qué tipo de producto empleaban, es decir, su input, qué tipo de producto transformaban, si es que lo transformaban, cuál era su salida y cuál de su salida comercializaban. Y además tenían que darnos información sobre el número de empleos que generaban cada una de esas empresas. Esto todo se desarrolla de forma más práctica a través de un decreto en el año 2014 y se crea ese registro de empresas del sector forestal. Y en el año 2014 ya éramos conocedores de los trabajos que estaban haciendo en relación con la declaración responsable que por parte del Gobierno de España se iba un poco a gestionar para el tema del reglamento 95-2010. Y esa declaración de producto empleado del producto del input ya la fuimos haciendo converger con lo que luego resultaría en el Real Decreto 10.88-2015 como el anexo 1 de declaración responsable. En esta situación, Galicia, según las estadísticas del año pasado, hay más de 100.000 solicitudes de corta al año. Las 100.000 solicitudes de corta al año solo se pueden gestionar, lógicamente, a través de medios electrónicos. Actualmente, más de la mitad de esas solicitudes ya se cursan a través exclusivamente de medios electrónicos y el resto nos lo presentan de diferentes formas y es codificada internamente. En esas solicitudes de corta sale la referencia catastral, propietario o maderista. Tenemos, es decir, toda la información de cualquier solicitud de cualquier corta que se produzca en Galicia, sea cual sea el origen, sea cual sea el destino, sea cual sea la comercialización o no, ya vaya por solicitud de autorización o declaración responsable. Y también, como bien decía Dictinio, esa obligación al final del aprovechamiento de comunicarnos finalmente el volumen aprovechado básicamente con dos objetivos. Yo creo que básicamente es el tema de certificación forestal y, desde luego, de reglamento de OETER. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? La situación que tenemos ahora desde el año 2015 es que tenemos un registro de empresas del sector forestal donde anualmente todas las empresas tienen que cursarnos una comunicación de cuál es su actividad empresarial, que esa actividad empresarial en el caso de agentes 1 y 2 coincide en parte la información que nos dan con la obligación de una declaración responsable que en este momento, y ya desde hace un tiempo, estamos en contacto con el Ministerio porque transferimos esa información al Ministerio y en este momento vamos a intentar que se automatice esa transferencia de la información al Ministerio de esas declaraciones responsables. Y en cuanto a los controles que estamos haciendo, pues, de dos líneas, estamos haciendo controles en campo de las cortas de madera privadas, es decir, de gestión privada, es decir, de las solicitudes de corta y de las declaraciones responsables. Estamos yendo con los medios de la Administración a realizar una verificación sobre si el volumen o no comunicado por el propietario a través de la empresa que realiza el aprovechamiento, se ajusta, ¿no?, al volumen que realmente ha comunicado y además estamos haciendo ahora mismo en para agentes 1 y 2, también controles EWTR solicitándole esa información. Es lógico, es decir, nosotros tenemos información de para agentes 1 y 2 de sede social en Galicia, tenemos la información de cuánta madera se han aprovisionado porque en los permisos de corta aparece el maderista, por tanto, podemos hacer una consulta en nuestra aplicación informática de para determinado maderista cuántos metros cúbicos, cuántas solicitudes están asociados y cuántos metros cúbicos suponen y esa información también la utilizamos para saber si la declaración responsable que nos está haciendo se ajusta o no a lo que ellos, a las solicitudes de corta cursadas para la Administración Forestal. Por tanto, la primera parte que estamos haciendo en muchos de los casos a los agentes 1 y 2, es decir, no coinciden los datos de las solicitudes de corta donde está como maderista con los metros cúbicos que está declarando como input en su empresa. Es importante decir que utilizamos un poco el hecho de la obligación estadística de que nos digan su actividad económica, tanto de entrada como salida, como número de empleos, para facilitarles la vida y decirles no os preocupéis porque eso ya satisface las necesidades de la información obligatoria por el anexo 1 del Real Decreto 10.88.2015. La situación ahora que estamos y ya por terminar de futuro es que hemos modificado en parte esa aplicación para ajustarla más a una serie de necesidades y ajustarnos más al poder automatizar todo el volcado en la base de datos del Ministerio. Hemos abierto una línea de formación en la que está liderando la Agencia Gallega de Industrias Forestales tanto formación interna para inspectores que además pudimos contar con la participación de la gente del Ministerio como en formación externa hace no mucho se celebraron unas jornadas y vamos, entiendo que la línea también es seguir dando esa formación para que los agentes conozcan sus obligaciones realizando controles EUTR en paralelo y siguiendo esos controles en campo de que ese volumen finalmente comunicado por los agentes se acomoda a la realidad de lo que estamos viendo. Valga decir que es cierto nosotros realizamos los controles antes de la comunicación final del agente pero el hecho de que digo porque si no estaríamos haciendo una contada en blanco nosotros vamos a realizar la inventariación de la superficie en aprovechamiento cuando todavía está en pie para realizar un inventario clásico con árboles tipo y diámetros la parte buena voy a decir es que como en las 100.000 solicitudes hay una obligación de que aparezca la referencia catastral propietario nosotros no avisamos a nadie aparecemos allí realizamos, recogemos la información la almacenamos y esperamos a que la gente nos realice la comunicación si es que la va a hacer para saber si realmente está o no ajustándose a lo que nosotros hemos medido y poder realizar ese controlo vale y básicamente es lo que muy bien muchas gracias Jacobo por poner de manifiesto entre otras cosas la importancia de la estadística de la información y la conexión que tiene con este tema que bueno son dos visiones que se alimentan una a la otra necesitamos la estadística para conocer el sector y tomar las medidas y a su vez pues todo este reglamento y todo lo que vamos aplicando el reglamento nos sirve también para mejorar y enriquecer el conocimiento Javier Espinosa de Cantabria nos va a hablar de los avances que se han hecho en su comunidad autónoma y de su visión del papel de la administración vale pues nada muchas gracias bueno pues inicialmente agradecer a la organización por este magnífico evento en el cual bueno pues tenemos la oportunidad de ver un poco el sector en global nuestras ideas nos vamos a hablar y ver luego el pragmatismo de pues eso de la maquinaria de como se trabaja en el campo que muchas veces no siempre se ve como ha dicho María mi nombre es Javier Espinosa soy profesor vice de Montes del gobierno de Cantabria y en teoría o en la práctica mejor dicho soy la autoridad de los agentes 1 y 2 para aplicación del EUTR el servicio de Montes se creó en Cantabria en el año 1853 o sea que tenemos 166 años de vida comentaba antes Jorge Marquínez que el Indulot tenía 42 años de vida y que tenía mucho conocimiento efectivamente el Indulot tiene muchísimo conocimiento pero los servicios forestales de toda España debido a su dilatada experiencia no solo tienen lo que vemos hoy en el monte un patrimonio forestal envidiable recuperado en un tiempo récord tras una historia de deforestación en el siglo XIX brutal sino un régimen de control y disciplina y normativa que nos ha puesto donde estamos y nos proyecta hacia el futuro esa historia hace que tengamos un sector muy regularizado quizá en exceso quizá en exceso muchas veces hablando con otros compañeros detrás administraciones públicas a nadie se le pide un una licencia de corta o notificación de corta o declaración responsable para cortar un maizal o recoger unas patatas en el sector forestal sí pero además desde hace muchos años entonces puede ser bueno para unas cosas y malo para otras en el caso del UTR yo creo que creo que ha sido una ventaja no os voy a contar lo que os han contado magníficamente ya mis compañeros porque no os quiero aburrir menos ahora que ya es la hora de comer ya estamos deseando vamos a levantarnos para marcharnos de aquí voy a contar un poco desde el punto de vista estratégico como lo hemos hecho nosotros o como nos lo hemos planteado que no quiere decir que sea lo correcto vale en el año 2015 nos cae encima de de nuestra mesa un poco el control de la legalización de la bueno de la legalidad de la madera ¿no? insisto solo para agentes 1 y 2 hasta que sale del monte el servicio de montes se hace cargo de ello para los agentes 3 y 4 no vale de hecho hay un decreto en el cual establece cuáles son las competencias del gobierno de Cantabria y quién los tiene que hacer pero bueno no voy a entrar no voy a entrar ahí nosotros en cuanto al agente 1 y 2 es verdad somos nosotros echadnos la culpa de lo que ha salido mal y las flores de lo que ha salido bien no lo echéis a nosotros echádsela a las empresas desde luego en el año 2015 cuando nos cayó el real decreto dijimos ¿qué es esto? ¿pero de qué no estáis hablando? empiezas un poco a indagar y empiezas a entender todo y desde el absoluto desconocimiento que tenemos tenemos que ponerlo en marcha entonces la primera llamada es llamamos a la asociación de empresarios forestales y decir oye mira vamos a ver tenemos que hacer esto y a ver cómo lo podemos hacer de la mejor forma posible el sector empresarial forestal y vosotros mejor que nadie lo saben está formado por ejemplo una comunidad autónoma pequeña como Cantabria por dos tres cuatro empresas grandes que son las que tiran son el motor y un montón de empresitas pequeñas pero pequeñísimas pequeñísimas casi unipersonales familiares que 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 viven en zonas remotas que tienen muy poquita capacidad administrativa pero claro que están moviendo una cantidad de material de materia prima en el en el en el sector que es muy importante especialmente para esas zonas remotas para esas zonas de montaña para son los rendimientos económicos del pobre señor o pobre familia que tenía una finca ahí perdida y que antes de dejarlo a un bardal dijeron vamos a plantarlo de eucarito de pino o de lo que sea para aprovecharlo y tener unos recursos económicos extras entonces ese bajo rendimiento económico que es un carácter general para todas las empresas forestales españolas o por lo menos las cántabras a lo mejor en España hay empresas forestales que tienen altísimos rendimientos pero bueno en Cantabria suelen ser todas de bajo rendimiento económico no podíamos imponerles una normativa pensadas desde la Unión Europea de las directrices de las directivas de la Unión Europea que están pensadas para empresas muy grandes lógicamente esa empresa unifamiliar que es pues mira somos mi hermano y yo yo llevo el autocargador y mi hermano lleva el camión y tenemos nuestro primo que le hemos dado de alta y está cortando madera no le podemos exigir lo mismo que le exigimos a una empresa de altísimo rendimiento con un plantel de operarios grandísimo y con una estructura administrativa también muy elevada por lo tanto nuestro planteamiento inicial fue decir no vamos a fastidiar al sector sabiendo la historia que tenemos sabiendo todas las notificaciones de corta que tenemos sabiendo todos los permisos de corta que hay en falta sabiendo el control que tenemos en el campo no podemos ir como un elefante en una cacharrería para estropear el sector o para por lo menos menoscabar su rendimiento cierto es que podemos estar orgullosos en Cantabria y seguro que en el resto de la cornisa cantábrica de nuestras empresas forestales y por extensión en toda España cierto es que estamos orgullosos de nuestras empresas pero que todavía queda algún pirata y eso es cierto y hay que reconocerlo y lo mejor que puede hacer en la UTR es intentar establecer un sistema para que los legales pasen y para que los que son ilegales pillarles pero igual que en la película Piratas del Caribe coger a los piratas es muy jodido porque además aparecen y desaparecen hoy estoy liando la parda con la empresa Pepe Pérez con todo el respeto hacia Pepe Pérez se llega uno en la sala pero pasado mañana ya no soy Pepe Pérez soy forestal Pepe Pérez y píllale y es complejísimo bueno entonces nuestra idea es esa bueno el primer paso está dado la primera etapa está dada los acuerdos con las empresas y las tanto declaraciones responsables con los sistemas de eligencia de vida y los planes de control están llevándose a cabo perfectamente sí que es cierto que tenemos ese pirata o esos piratas muy poquitos y que nuestro objetivo es intentar que desaparezcan del sector la siguiente fase la siguiente fase será intentar hacer lo mismo pero con los con los con los tres y cuatro con los agentes tres y cuatro las industrias y los agentes comerciantes vale será difícil nosotros desde el servicio de montes con la experiencia que tenemos ayudaremos y colaboraremos a todos nuestros compañeros de la administración pública para echar para adelante pero con la misma idea con la misma idea el sector forestal es lo que es no vayamos a fastidiarle cuando están o sabemos que al 99,9% está funcionando perfectamente y no tengo más que decir perfecto porque justo iba justo iba a decirte que teníamos que continuar muchas gracias Javier por esta visión estratégica histórica de donde venimos y hacia donde debemos ir y vamos va a hilar muy bien la siguiente intervención porque tú has hablado de que a los piratas hay que pillarles y aquí entonces entra la actuación de la administración en su papel de realizar controles y Mari Carmen González del País Vasco pues tiene experiencia en el País Vasco que han ido avanzando en el tema de los controles y la va a compartir con nosotros bueno buenos días soy Mari Carmen González de la dirección de calidad e industrias alimentarias del gobierno vasco a mí también me cayó en su día este tema de UTR empezó el reglamento llegó el real decreto y nos llegó el tema de la por tema competencial administrativo pues bueno nos encargamos de lo que son las inspecciones dentro de las industrias que tienen razón social en el País Vasco nosotros bueno yo llevo yo llevo aparte de esto llevo el tema del registro de industrias agrarias alimentarias entonces me cayó a mí porque ya tenía conocimiento de las empresas que trabajaban en el sector de la madera tanto en la primera como en la segunda transformación no tenían ni conocimiento ni idea de los agentes tres y cuatro pero bueno te pones las pilas si ya funcionar vale entonces bueno en nuestra comunidad autónoma hay muchas empresas del sector es una comunidad autónoma con mucha tradición con mucho bagaje en este área y entonces pues bueno tenemos como también han comentado nuestros compañeros ser comunidad autónoma pequeña y tal pues mucha diversidad y diferenciación de empresas de tipos tamaños colores variedades y que actúan en un lado o en otro trabajan con una cosa con otra son completamente cada empresa es diferente y cada empresa es un mundo no solo a nivel de agentes tres y cuatro que son como más muchísimo más complicados pero también en agentes uno y dos cada uno uno te corta madera que te va a las landas el otro te pasa y te hace en León o en Castilla bueno cada uno es un mundo entonces lo primero que intentamos porque nosotros a nivel competencial en el registro de industrias agrarias y alimentarias y nuestra dirección del gobierno vasco no tenemos información bueno a no ser tema estadístico pero que son claro como temas estadísticos son secretos y datos agrupados y tal y cual nosotros no tenemos información con relación a permisos de cortas y todas esas cosas porque las competencias son de diputaciones forales pero bueno nuestras empresas y gracias a la ayuda de Basquegur que tengo aquí nuestra representante tenemos hemos conseguido llegar a por ejemplo al sector uno y dos a los agentes uno y dos en su inmensa mayoría o sea podemos tener a lo mejor alguno despistado pero ya es uno o dos y los demás tienen perfecto conocimiento de las obligaciones que desde Europa nos vienen nos han recaído entonces gracias a a Basquegur y con la unión porque a Basquegur es una asociación de asociaciones que entran ahí a participar todo tipo de desde forestalistas transformación segunda transformación bueno todo el mundo de la madera y de esos sectores entonces con ellos hemos dado a lo largo de estos años formación a dar jornadas de formación a gentes distribuimos al principio hicimos uno hacíamos generales pero luego ya como no tiene nada que ver agente 1 y 2 con agente 3 y 4 ya los íbamos diferenciando en las formaciones entonces ya les explicábamos y el primer paso que quisimos hacer fue que a nosotros nos tocan los controles pero o sea no es una cosa que no sepas y que no puedas hacer es una cosa que las empresas nosotros nos hemos encontrado los controles yo me he encontrado los controles que las empresas lo llevan lo llevan y lo hacen bien porque ¿por qué? porque una empresa para saber si funciona si es viable o no es viable si la cosa si ha comprado un monte y le ha salido rentable y si va a ganar o si no va a ganar o sea y que tiene que tener todos los permisos tiene toda la documentación ¿vale? tiene toda la documentación y cuenta con todos los medios para poder hacerlo y para llevarlo bien y lo está llevando bien lo único que es lo que le pedimos que exige el reglamento pues que lleve un sistema de diligencia de vida al final el sistema de diligencia de vida ¿qué dice? que haga una descripción de su actividad que nos diga y que lo tenga escrito cuál es su actividad cómo se llama qué hace si corta si son coníferas si son bueno si interviene solo en Euskadi si se pasa a otra comunidad autónoma hoy o también compra madera en rollo que trae pues mejor porque pues una partida le ha salido buenísima y se lo trae de Chile o de cualquier cosa pero él que nos describa qué actividad hace ¿vale? eso le sirve para lo tiene que poner por obligación en un papel nosotros con eso podemos leerlo podemos entender cuál es la actividad de su empresa y cómo lo gestiona cómo lo archivan dónde recogen los archivos que yo tengo pues lo hago en un Excel y lo guardo en una carpeta y el otro lo lleva las facturas la llevan los de contabilidad y el otro lo lleva los permisos de corta están todos en el mismo nos da lo mismo o sea cada empresa es un mundo no se cambia siempre se les ha dicho que no se cambia su forma de gestionar no se pretende cambiar su gestión administrativa sino que lo describan es una descripción ¿vale? y eso es lo primero que se pide cuando se va a hacer un control a una empresa mándanos el sistema de diligencia de vida que es por obligación lo que te pide el reglamento pero que es simple y llanamente una descripción de tu empresa tu actividad y tu producto ¿vale? tus especies con las que trabajas luego qué haces con ese producto si lo llevas a serrerías lo llevas a papeleras pues lo que sea lo vendes papeles lo que te dé la gana ¿no? pero tú no lo describes yo lo leo te lo pido y me lo leo y ya junto con la declaración responsable que me has hecho me has indicado qué cantidad has manipulado en el año anterior al momento de la declaración al año previo entonces ya con eso nos ponemos en contacto siempre con las empresas y le decimos un día que os venga bien un momento que estemos todos un poco más a gusto de más esto porque claro cada empresa lo que insisto es un mundo unos lo tienen en su casa otros lo tienen en una lonja ha habido algunos que quedan en bares porque llevan el archivo en el coche casi o en la furgoneta o en donde sea no hay ningún problema agarra se queda y vamos a comprobarlo ¿vale? yo ya he visto qué haces cómo lo haces no sé qué entonces vamos a elegir tengo que elegir un par de productos ¿vale? pues elegimos este producto y este producto a ver preséntame toda la documentación si has sido un poquito cuidadoso en agentes 3 y 4 te has encargado de tener los permisos de carta los contratos de compra a venta los transportes de los camiones con sus pesadas donde han ido lo tienes todo lo tienes todo y tienes un Excel mega super estupendo en el que te haces todas las sumas y dices tanto de coníferas tanto de producto que sea y este año ha salido tanto tantos toneladas que he actuado ¿eh? eso más o menos eso es a nivel de agentes 1 y 2 luego nosotros como llevamos agentes 3 y 4 también sí en agentes 3 y 4 es lo mismo pero más complicado porque que hay empresas que se creen que con tener los permisos de aduanas de las facturas de la entrada de si han tenido tratamiento fitosanitario o así pues con eso ya vale pero lo que nos está costando es llegar a que esas empresas a los agentes 3 y 4 entiendan que lo que pide aquí no es solo que sea una importación legal es decir que tengas una factura que lo hayas comprado de forma legal no, no lo que pide es que nos demuestres de donde viene esa madera que viene del parque de no sé qué o del de la zona de no sé cuánto que está en Brasil pues está en Brasil que está en la República Democrática del Congo pues bueno pues allí o en Ucrania y qué permisos tiene pues los que exijan la administración o el país de origen vale normalmente y tengo que decir que yo por lo menos en agentes 3 y 4 o sea una vez que han comprendido de cómo para qué es por qué es y que no les implica simplemente nada más un manualito así que incluso luego les sirve a ellos de forma de gestión lo tienen ahí y dicen ah no esto ya está claro esto lo hacemos así y esto lo lleva fulano y el responsable es mengano incluso a esas empresas les sirve para su organización entonces con eso yo lo que me he encontrado es que las empresas lo llevan bien lo hacen bien tienen la documentación y si alguna en algún momento dado no se ha hecho con el permiso de corta bueno pues que hay que revisar la documentación y hay que pedir ese permiso de corta que nos falta pero vamos lo demás en agentes 1 y 2 sin problemas en agentes 3 y 4 ya daría para una jornada de varios días y nada y muchísimas gracias por invitarnos a esta feria tan estupenda ¿vale? muy bien pues muchas gracias Mari Carmen por transmitirnos tu visión de colaboración y de apoyo y de ayudar a las empresas a entender mejor sus obligaciones solo muy al final de toda esta sesión hemos hablado un poco de los agentes 3 y 4 que para los que no estéis familiarizados son los importadores es verdad que bueno dado el contexto de esta feria nos hemos centrado más en la parte forestal es decir los agentes 1 y 2 pero estas obligaciones pues como ha dicho Pepe al principio también implican a los importadores de madera o muebles o papel o artículos de decoración si están hechos de madera y bueno hay alguna intervención alguna pregunta o comentario muy bien pues muchas gracias a todos y a los ponentes por haber venido por haber compartido vuestras experiencias a vosotros por habernos escuchado y creo que ahora pasamos el relevo al primer torneo de innovación forestal que va a presentar sus propuestas finalistas gracias